y bueno hoy les voy a mostrar cómo hacer un perk a colon como éste pero más linda esto hice con una botella de pills and night creo que se llama y bueno estos son los como se dice las cosas que necesitas para hacer estos son colorantes rojo o rojo azul y verde son colorantes para comida pero van a servir yo este hice con gatorade pero no se pueden hacer también con este pero recomiendo con este van a necesitar esto que son stickers del stickers del del per que crees ha sido muriático que se vende en todos los super así lo viene ha sido muriático botellas vacías esto le da agua no necesita ser de agua puede ser cualquier cosa y y es verde y cerveza yo lo mantengo a menos cinco grados porque al abrir alguien va a tener que tomar todo no quiero apreciar voy a usar las botellas corona porque son muy lindas y como se pueden fijar esta parte esta parte la etiqueta no es así normal como 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 las otras no es así de papel ni nada esto de sticker lo mantengo para quitar y por eso el ácido muriático para poder quitar y bueno por si se preguntan que esa cosa que respira como chancho es mi perra respirar a todos respirar mostrales como se respira bueno una vez que tienen la cerveza tienen que abrir bueno para quitar bien esta cosita tienen que abrir por partes a primero acá un chiquitito chiquitito lo más apenas posible y ahí quitan la tapita y como ven queda como como nueva y podes poner así otra vez acá tranquilamente y no no desperdicien cerveza si es que no quieren así que quieren sí yo no y por eso voy a cargar en este que este vaso ya alguien va a tomar no yo pero alguien va a tomar una vez que ya quitaron el la tapita tienen que quitar el la etiqueta atrás que simplemente viene pegada esto viene pegado nomás le quitan y ya queda como no no me tiraron como no que atopea cosas así pero no pero no se preocupen bueno después de esto ay se me pega todo tienen que agarrar una botella y cortar más o menos por acá con un cuchillo una vez que cortaron así así venía obviamente y yo corté una vez que ya cortaron agarran el acido muriático tienen que abrir a veces cuesta un poco abrir yo me ayudé con esta parte del del como se llama bueno si es que prefieren no se un guante con esto yo que se cargan esto no hace explotar nada es peligroso osea no se quiera que se quiera pero bueno el vino estaba osado porque ya hice otro así que bueno y ahí meten meten la la cerveza aunque si es que le pasa esto que no pueden meter todo simplemente les recomiendo cargar agua para le mostrar y bueno como ven ahí la botella se quedó completamente debajo del agua y le cargué sacaron un poco de agua y ya se va a hundir ahí está pueden ver que sí y bueno yo le voy a dejar ahí toda la noche pueden hacer pueden dejarle así unas cuantas horas y después hacen lo que yo voy a hacer pero yo le voy a dejar toda la noche y después voy a mostrarle que agua después pues bueno ahora ya es de mañana y como pueden ver bueno no se si pueden ver pero ya le salió un poco de la pintura le salió un poquitito y si bueno ahora lo que tienen que hacer es poner al sol tienen que dejar que se quede en el sol por un buen rato tengo sueño por eso que me confundo todo ehm eh si bueno tienen que dejarle al sol por no se un buen tiempo dos o tres horas más o menos hasta que vean que el que la etiqueta se empieza a romper ahorita ya no se empezó a romper pero dentro de ratos va a empezar y déjenla ahí nomás pero si tienen perro eso dejen en un lugar donde no alcancen ellos y no se van a morir si es que la amen nomás bueno una vez que estuvo bajo el sol una vez que estuvo bajo el sol por muchas horas tienen que tienen que quitar de ahí obviamente y llevan a un lugar seguro en mi caso es la cocina pero bueno y con la ayuda de un de un esto una virulana van removiendo y mira ahí se pueden fijar lo fácil que es ni que estoy apli... ni que estoy haciendo con fuerza ni nada sale fácil bueno y una vez hacen esto por todo el... toda la etiqueta y... después lavan con agua y les voy a mostrar como que... una vez que quitaron todo y lavaron y jugaron va a quedar así como pueden ver no tiene nada de... de restos de... etiqueta ni nada solamente que esta parte de atrás queda todavía un poco pegajosa y esto pueden quitar con la ayuda de... estos materiales básicos donde están? ahí está quitas malte que se vende en cualquier lado y... miren eso no, le vamos a traer el pego que no se vio bueno espera otra vez espera un rato ahí está entonces mojan un poquito o sea este tiran un poquito acá y le pasan y le pasan a esta parte y les voy a mostrar como queda ahí bueno ahí pueden ver como van... esta parte que está acá esta... esta que está acá ya la apliqué y le quitas malte y vamos a ver si puedo con esta parte ah Néstor me va a froten y va a ir saliendo de la... lo que está... lo que está pegajoso yo le estoy piqueando esperosamente por eso que no sale pero... hagan eso nomás y sale va saliendo ven y bueno hagan... repitan eso en todo una vez que hayan pasado todo van a ver que la botella quedó así perfecta no tiene ni una marca ni nada solamente esto a ver estas cositas esto bueno ahí esto y esto lo puedes quitar también con lo mismo con quitas malte y con algodón a ver si yo puedo mostrar acá que sale es súper simple así nomás quitan eso y ya tienen la botella perfecta bueno una vez que tienen toda la botella lista como para empezar a cargar bueno primero antes de poner los stickers tienen que llenar la botella con el liquido porque así no se puede mojar eso y bueno como esta es una botella de 355 no se que cosa yo puse 400 ml de agua y voy a ponerle el colorante hasta tener el color que yo quiero bueno después agregarle un poco más ya quedó rojo y... y si entonces una vez que tenemos el color que queramos pasamos este liquido a la botella voy a ver si puedo hacer con una sola mano adiós mía adiós mía y 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 quieren que llegue el líquido, yo le voy a dejar ahí, no sé por qué va de costado porque se va a ver de costado, pero bueno, ahí voy a hacer, pues no se enoje, ahí está, y bueno, yo voy a dejar ahí, la tapita que quitaron, pueden dejar así, que se quede este color, ahí se ve, ahí está, pueden dejar así que se quede este color, o pueden pintar el color que quieren, por ejemplo, acá rojo, por ejemplo, acá rojo, y dejan el sol, o sea, hasta que se seque, y después le pegan encima el sticker del perca cola que van a hacer, bueno, una vez que hayan pegado y pintado, tuvo que haber quedado algo como esto, y yo tengo estos stickers, yo compré de una página de internet, pero pueden buscar así imagen y mandar imprimir en papel sticker, no sé, en copy.alas, yo había hecho la primera botellita así, les llegué y me imprimieron y después pegué, pero este ya compré, y tienen todos, como pueden ver acá, es piccola, y trae los nuevos también, bueno, este no sé la verdad desde donde es, pero bueno, who's who, tiene esto que creo que es del más viejito, todo, y trae los nuevos también, por ejemplo, el tombstone, trae todos, y o sea, que pueden ser todos, capaz le dije la, el, ¿cómo diría así?, la dirección de la página en la descripción, o, bueno, si no me pueden preguntar, no importa, y, sí, mi gato está descubriendo la caja de, o sea, lo que es la caja de manzana, sí le encanta, bueno, vamos a ir haciendo el, una vez que tienen el, yo decidí hacer de este, decidí hacer de este, viste que hay dos, no, no sé cuál es la diferencia entre, voy a mostrar, entre estos dos, una es con esta letra y otra con esta letra, la verdad que no, no sé, pero bueno, yo elegí, y tiene esta letra, entonces, ups, bueno, bueno, tiene que apretar así el, o sea, antes de poner, tiene que apretar los bordes, así fuerte, ahí, bueno, estaba poniendo, ahí, tiene que apretar así fuerte, y, para que, al poner, se quede así durito y no salga más, yo voy a poner, voy a hacer un poco de fuerza, por eso tengo que usar mis manos, pero, bueno, bueno, como pueden ver, ahí ya está, y ahí tiene su tapita, y ahora lo único que queda es ponerle el sticker, el sticker, en este caso es esto, yo voy a pegarle así, porque la tapita está mirando, ahí está, porque la tapita está mirando así, entonces yo le voy a pegar acá, ahí, y traten de hacer, de poner en el lugar correcto, o sea, ahí por ejemplo, o donde más les guste, ustedes pueden poner donde más, le voy a poner y les voy a mostrar cómo quedó, ahí ya ven, y ahí ya tengo mi, mi perca cola, como pueden ver es súper lindo, más todavía porque, porque la botella, o sea, gracias a la botella es súper linda, tiene esto, y bueno, les pongo otra vez costado, bueno, no importa, ahí nomás, ahí ya creo que pueden apreciar que es lindo, ahí, ven, qué linda, y bueno, y eso fue todo, eso no fue todo, les voy a mostrar una comparación de los dos que hice, este es con Gatorade y este es con el que hice ahora, ven que la botellita es mucho más linda, y todo, bueno, imagínense que esto tiene rojito, así como no tenía pintura, pues él le quité a este y le puse a este y le puse otro sticker nomás, pero bueno, ahí están.